Si está buscando un destino diferente para distraerse en familia este próximo fin de semana, tenemos un lugar increíble para los amantes de la deliciosa fruta llamada Anona. Este próximo domingo 13 de agosto se llevará a cabo a partir de las 9 de la mañana en el municipio de San Pedro Puxtla en el departamento de Aguachapán, el cuarto festival de la Anona. El evento será en el parque municipal y se espera que todos los asistentes puedan disfrutar de un buen ambiente y pues vamos a tener mucha diversión en nuestro municipio verdad y el domingo arrancamos con el festival de la anona que es un festival que este servidor pues ha propiciado en la administración y ahora pues lo vamos a hacer de una manera excelente verdad esperando a todos los visitantes a todos los turistas que vengan a conocer San Pedro Puxtla y que vengan a degustar de un día de familia, un día pues a aprovechar el día domingo para poder este estar en familia y poder también deleitar también con los platillos típicos salvadoreños y todo lo relacionado en Anona, así como también va a haber sopa de gallina india, va a haber sopa de patas, van a haber asados, van a haber parrilladas, pastas, todo lo que usted puede imaginar en la gastronomía salvadoreña puxtleca. Además de la variedad de platillos deliciosos en los que podremos ver algunas innovaciones con la anona, nosotros le mostramos algunos como estos, carnes y aves con salsa de anona, las infaltables pupusas también elaboradas con anona, yuca con anona, algunos postres como cheesecake, gelatinas, paletas e incluso sorbete de anona, creaciones únicas y deliciosas que usted podrá disfrutar. Yo les he elaborado lo que es el cheesecake con anona, pastel de chocolate en vaso con anona que va relleno con crema de anona y la gelatina con anona, es fresa con anona y en la parte de encima se puede apreciar la crema chantilly con el pedacito de anona para que lo puedan degustar y pues todos los demás platillos que están muy deliciosos y le hago la invitación a todos para que nos puedan acompañar el día domingo a celebrar junto con nosotros, pues todos los platillos están hechos con amor y dedicación y pues los esperamos. Y invitar pues a la gente, especialmente pues los de otros departamentos de San Pedro Póstula, que vengan a disfrutar del festival, que hay muchas cosas típicas, por ejemplo, va a haber el chuco atol, atol de anona y este chuco, chilate, ya en la tarde, verdad. Así es que pues aquí los esperamos y los atenderemos con mucho gusto. Durante el festival también encontrará diferentes actividades para realizar en familia y además de disfrutar de la música en vivo. San Pedro Póstula es uno de los municipios con una gran cantidad de cultivos de árboles de anona, siendo grandes productores de esta fruta, que puede ser blanca o rosa, ambas con un sabor delicioso. La cosecha que tiene, ya es hasta el otro año, en abril, que florea otra vez. La temporada, ¿en qué mes, en qué mes, en qué mes es este periodo? Sí, dice que la temporada de anona, cuando el invierno es parejo, ya como de julio del 20 para todo el mes de agosto, sale la cosecha. Y hoy, pues nosotros estamos viendo que ya de aquí al 20, 22 de agosto, ya no va a haber. Ya no va a haber. Sí, ya está buena la cosecha. Fíjese que se le pueden sacar a un árbol, así como este, al menos unas 20 a 22 docenas. Docenas. Sí. Y aprovechando su visita al municipio, puede visitar algunos lugares turísticos de San Pedro Púxtla, como su bella iglesia colonial. O aventurarse al río Zunzacapa. O también, realizar una pequeña caminata a la cascada de Texas Pulco, donde podrá disfrutar de un refrescante baño. Así que desde ya le invitamos a que pueda disfrutar con amigos y familia del cuarto festival de la anona, este próximo domingo 13 de agosto, en el municipio de San Pedro Púxtla. Y comentarles también a todos nuestros televidentes, a nuestros amigos cercanos, incluso lejanos, de que puedan venir a visitar a San Pedro Púxtla. Ya se acerca nuestra época de fiestas, las fiestas agostinas. Igual le estaría mal venir a darse una vuelta acá a un chapuzón. Observen, tenemos una cascada lindísima a mi costado. Para este es El Salvador, Brenda Granado.